Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Durante nuestro vídeo anterior, vimos que en el episodio 1123 de One Piece, Kobe, después de impedir el ataque de Ábalo Pizarro, es rescatado por Helmepo. La misión de salvar a Kobe es un éxito, y la marina se prepara para retirarse de Achinosu, dejando a Garp gravemente herido. En un corte a la aldea Fusha, vemos la preocupación de los habitantes por Garp. Makino expresa su temor, mientras que el alcalde intenta tranquilizar a todos, recordando la legendaria resistencia de Garp. La tensión también es sentida por Dadan, quien cuestiona las acciones de Garp y Luffy. En el Nuevo Mundo, una enorme flota de la marina, con más de 30.000 marines, rodea la isla de Egghead, liderada por el almirante Kizaru, quien reflexiona sobre su misión de eliminar a Vegapunk, su viejo amigo. Aunque está al tanto de la presencia de los Sombrero de Paja y los Vegapunks en la isla, la marina no puede destruir Egghead debido a su valiosa tecnología. En otro barco, el Gorosei Yaigarcia Saturn monitorea la situación, determinando que todos los secretos deben mantenerse a salvo. Planea una acción rigurosa contra todos aquellos que intenten escapar con información sobre el siglo perdido. Descubrimos entonces que York, una de las facetas de Vegapunk, fue la traidora que reveló los planes de Vegapunk a los ancianos. Sin embargo, ella suplica por protección después de verse capturada por los Sombrero de Paja, y expresa su deseo de convertirse en una noble mundial, negociando con los ancianos para garantizar su supervivencia. El episodio termina con York en pánico, pidiendo a los ancianos ser rescatada de Luffy, dejando a todos sorprendidos. Mientras los Sombrero de Paja controlan el destino de York, la marina avanza hacia una posible guerra. Ahora, dale like al video y suscríbete al canal, porque solo en nuestro canal no te quedarás sin episodios semanales de One Piece por 6 meses. Ahora vamos al video. Mi nombre es Monkey D. Luffy, y soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. El capitán de los Sombrero de Paja gritaba eso a los cinco ancianos de los nobles mundiales, mientras sus compañeros de tripulación se preguntaban qué estaba haciendo. Luffy entonces anuncia, Ya nos hemos aliado con el Dr. Vegapunk, y advertía que si a los ancianos les importaba la vida de York, debían retirar toda la flota que estaba alrededor de la playa. Mientras tanto, York gritaba desesperada pidiendo ayuda. Vemos entonces a los Gorosei, cuestionando si quien hablaba en el Denden Mushi era Luffy de los Sombrero de Paja, y le preguntan cuántas personas estaban vivas en Lab Face. Luffy entonces comienza a contar, y dice que, incluyendo a los heridos, había un total de ¡Ni se te ocurra, Luffy! Robin gritaba deteniéndolo. Ella continuaba explicando que hablar con los ancianos revelaría mucha información, y decía que no deberían saber demasiado sobre ellos. Sin embargo, Luffy estaba emocionado. Se disculpa, dice que Robin tenía razón, pero que no había problema, porque retirarían las flotas de inmediato, lo que obviamente no iba a pasar, y Usopp le grita. En tus sueños, Luffy, no subestimes a la marina. En ese momento, Saturn, quien observaba el final de ese mensaje, emite una advertencia. Dice que necesitaban proteger tres cosas en esa isla a cualquier costo. York, Punk Records, que contiene el cerebro de Vegapunk, y la Power Plant, ya que es necesaria para construir la Mother Flame. En ese momento, el vicealmirante de la marina, Doberman, cuestiona a Saturn. Le dice que Rob Lucci y su escuadrón aún estaban allí, sin mencionar a los otros agentes de Typharpol. En ese momento, Saturn lo sorprende con su respuesta. Él dice que sólo estaba considerando la posibilidad del peor escenario, diciendo que deben priorizar lo que sea importante. Y en este caso, para él, las vidas humanas no eran diferentes a insectos, y aunque disminuyeran, se reproducirían de nuevo. La misión entonces es aceptada por Doberman. En ese momento, regresamos a la isla, y allí vemos a York llorando desesperadamente. Ella gritaba que había hecho un trato con los cinco ancianos, y que si los sombrero de paja la lastimaban, borrarían la existencia de toda esa isla, como lo hicieron con Ohara. En ese momento, es golpeada por Nami, quien continúa golpeándola. York dice que se lo contará a los Gorosei, y Nami responde que puede quejarse todo lo que quiera, que no les importa. En ese momento, tenemos una pequeña celebración de los piratas sombrero de paja. Primero, Robin le dice a Nami que se calme, porque York no podía hacer nada. Luego, Chopper le pregunta a Robin si sus heridas estaban mejor, y ella le dice que sí, gracias a él. Después de eso, vemos a Chopper siendo adorable mientras dice que no le gustó el cumplido. Vemos que los miembros de Cypher Paul también estaban allí. Kaku decía que aún se culpaba a sí mismo, a pesar de haber enfrentado a dos de los Seraphim, y Lucci dice que lo entiende, pero que debería dormir para olvidarlo. También vemos a Lilith gritando y llorando. Estaba triste por Shaka, Pitágoras y Edison, aunque Edison aún estaba vivo. Además, Usopp le pide que deje de gritar, ya que él estaba tratando de comunicarse con el subsuelo. Sin embargo, Lilith continuaba llorando, ya que cuatro de los satélites estaban gravemente marcados, y dos de ellos perdieron la vida. Usopp entonces grita a las personas en el subsuelo, preguntando si todo estaba bien, y tenemos una visión de ese lugar. Vemos que abajo estaban celebrando. Gritaban el nombre de los sombrero de paja, aunque algunos decían que todavía eran enemigos, y estaban tristes por ello. Otros agradecían por la comida y decían que estaban en deuda con ellos. Al final, algo es seguro. Decían que estaban a salvo, y ahora solo necesitaban que los sacaran de ese lugar, porque temían a los serafines que aún estaban allí. Sin embargo, aún se sentían seguros gracias a la explicación de Vegapunk, quien respondía algunas preguntas. Los serafines estaban al lado de ellos, y en caso de que perdieran el control, él aún garantizaba la seguridad de todos, ya que estaban atrapados en burbujas hechas del mismo material que las burbujas blindadas de los pacifistas. Ni siquiera los usuarios de una fruta del diablo podrían escapar de allí. En ese momento, vemos a los pacifistas. Preguntaban cómo se atrevieron a atraparlos de esa forma, y además, decían que ni siquiera les importaba aquella gente, porque nunca recibieron órdenes de acabar con ellos. En ese momento, responden a ese Snake, que a pesar de todo, estaban agradecidos con ella por haber revertido la petrificación, y ni siquiera Vegapunk sabe por qué se hizo esto. Pero se nos explica, en otro flashback, Luffy la había sujetado, y le dijo que necesitaba revertir el poder sobre ellos, ya que eran sus compañeros, y ella era la única que podía salvarlos. Entonces, ella se sonroja, avergonzada, y le dice que lo hará, y le pide que deje de mirarla directamente a los ojos. Jinbei entonces ríe bastante, diciendo que es una copia perfecta de Hancock, ya que desprecia a todo el mundo menos a Luffy. También dice que esto es muy curioso. Vegapunk responde que realmente es muy interesante. Ni siquiera él sabía que esa era una de las informaciones transferidas al clon a través del factor de linaje. Luffy entonces le agradece nuevamente, y ella vuelve a sonrojarse. Entonces vemos una conversación más seria. Se nos dice que no pueden abrir el domo fronterizo, y sin desactivar esta barrera, es imposible escapar. Esto sucedió por culpa de York, quien colocó una contraseña, y no compartió la información con los demás Vegapunks. Vegapunk entonces habla con Nami, quien les revela que el LogPose aún no ha definido un lugar al que ir, pero ya tienen un destino registrado desde Wano, al noreste de esa isla. Y Vegapunk entonces revela el próximo destino de los Sombrero de Paja, la isla de los gigantes, el Baf, dejando a Usopp y a Luffy extremadamente emocionados. Vegapunk entonces dice que tienen suerte de que el barco esté en la fase de laboratorio, sin embargo, están rodeados, y por eso no pueden escapar por la costa. Entonces dice que deben dirigirse hacia el noreste desde el otro lado de la isla, y lo único positivo es que el Vegaforce 01 está posicionado cerca del barco de los Sombrero de Paja. Todos entonces comienzan a moverse. Un grupo, con Lilith, Bonnie, Luffy y Frankie, corre para mover el barco, lo cual emociona a Lilith, quien nunca había salido de la isla. Sin embargo, ¿recuerdan que mencioné que Luchi y Kaku estaban con ellos en la reunión anterior? Ahora vamos fuera del domo, donde Saturn se reunía con Kizaru y decía que recibió una llamada de Rob Luchi, quien le informó que los Sombrero de Paja estaban fingiendo tener el control de la situación, pero en realidad estaban acorralados. Acorralados. Saturn entonces le dice a Kizaru que el domo fronterizo es un sistema de defensa basado en láseres, y Kizaru podría manipularlo al ser un hombre de luz. Kizaru entonces dice que tal vez sea realmente posible, sin embargo, el guardia de Vegapunk en el domo era un amigo suyo. Saturn entonces le dice que lo ignore, y Kizaru responde que no podría ignorar a un hombre determinado a luchar por su deber y que nunca traicionaría sus ideales. Además, dice que, ante el mínimo ataque, Sentomaru ordenaría que los barcos de la marina fueran inmediatamente hundidos. Sin embargo, le dice al anciano que no debe preocuparse, ya que Rob Luchi era astuto y les dijo exactamente lo que necesitaban saber. En ese momento, vemos que el ataque estaba por iniciarse. La marina se preparaba para ello. Por otro lado, los Sombrero de Paja finalmente llegaron cerca del barco, pero no sería tan simple. Sentomaru estaba siendo atacado por Kizaru, y desde lejos, Luffy sentía lo que estaba ocurriendo, alertando a todos. Alguien muy poderoso está viniendo. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Comenten qué les pareció y qué esperan del próximo episodio. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video, y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!